¿Han de Ersel y Miguel Ángel Silvestre trabajarán en un proyecto juntos? La actriz anunció su deseo de trabajar con el actor español y este no ha tardado en responderle de vuelta. ¿Cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad? Esto es lo que debe tener en mente Han de Ersel después de que sus últimas declaraciones tuviesen un efecto inesperado. La actriz de Love Fishing The Air anunció la semana pasada en una entrevista con Mediaset que le gustaría trabajar con Miguel Ángel Silvestre. A los pocos días, el actor ha dado su inesperada respuesta. Querida Han de Ersel, vamos a hacer que nuestros sueños se hagan realidad. También me encantaría trabajar contigo, ha escrito el actor en un stories desde su cuenta de Instagram. Seguro que más de un productor ya se ha puesto manos a la obra a ver qué puede salir de aquí. Una serie protagonizada por Silvestre y Ersel tiene asegurado un buen número de espectadores por lo menos durante el primer episodio. Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores más conocidos actualmente fuera de nuestras fronteras gracias a su papel en Sense8, que le catapultó a la fama de manera internacional. Otros títulos como Sky Rojo o Narcos también han ayudado. Quizás ese sea el motivo de que la actriz turca le haya elegido como su intérprete español favorito. Sin duda, es un buen momento para plantear proyectos de este tipo. Hace meses que se rumorea el fichaje de Han de Ersel por una plataforma de streaming, aunque no se conocen detalles al respecto o si esas especulaciones son reales. Sea como sea, una ventana como Netflix sería la ideal para presentar una coproducción turco-española. Por el momento, han plantado la semilla de la esperanza en los fans, que seguro que agradecen que ambos actores trabajen juntos. Mientras esperamos novedades al respecto por el momento son solo declaraciones, nos quedamos con los episodios del Office in the Air que emite Telecinco cada martes a las 11 de la noche. Esta semana, después de que Serkan haya borrado a Eda de su memoria, la florista decide pasar página y olvidar la historia de amor que compartieron juntos. Otra cosa es que sea capaz de ello. Otra cosa es que sea capaz de ello. ¡Suscríbete al canal!